que vino en esta preciosa noche, yo quiero que ella de testimonio, amén, da testimonio sin miedo, amén, gloria a Dios que Dios le bendiga, nada, amén, quería decirle que yo estaba intentando quedar embarazada hace como un año más o menos iba a los doctores y nunca, sabe que como que encontraban problemas pero no quedaba y no quedaba, me encontraron un kitel y gracias a Dios que se me eliminó yo iba en un bus a ver a mi pareja para Queens y el pastor estaba orando o sea, él estaba en vivo y él dijo que las personas que tengan como algo como que no puedan dar a luz, que se pongan la mano en la parte afectada yo iba en mi bus y yo agarré y me puse mi mano así, bueno que me digan loca yo me voy a poner mi mano y yo agarré y me puse mi mano y mientras él estaba pidiendo y adorando yo seguía también adorando y así no perdía mi fe, luego después transmitió en vivo dijo lo mismo y yo como quiera yo seguía y seguía y seguía y hoy en día tengo un mes pico de embarazo Amén ¿Quién lo hizo? Aleluya Yo me gozo con ella porque me sentí tan gozoso, amén cuando ella me escribió, amén, gloria a Dios ¿Y qué dice el médico? ¿Tú tienes los resultados? Yo le tiré una foto que se la ha mandado a usted pero no lo traigo hoy en día que dicen que tengo ese tiempo y a lo primero bueno me estaban dando un diagnóstico de que la beta del bebé como la hormona no subía yo me metí en oración y acepté al Señor el día jueves el día jueves me le entregué mi vida al Señor y la beta no subía ni nada por el estilo y hoy estaba para que me entraran, para que me internen ya y llevarme para sacarme como la bolsa porque pensaban que era un embarazo etópico y entonces la beta subió al doble me dice el ginecólogo que subió al doble de lo que estaba ya promiscado Aleluya Aleluya, chapa carajo miren Dios es bueno, amén Aleluya Aleluya hasta la niña se ríe, mira porque va a tener un hermanito, gloria a Dios Dios es bueno, amén miren como no le voy a dar gloria a Dios como no le voy a servir a Dios como no voy a hablar con garantía de que es un Dios de poder yo le decía al Señor Padre, como es que tú me vas a usar y una palabra marcó mi vida y fue cuando hubo un capitán que tenía un criado y tenía problemas y ese criado que tenía ahí estaba enfermo y le amaba mucho y dice que este hombre mandó uno de su consielvo y le dijo de esta manera dile a Jesús que yo también soy hombre de autoridad y dile que cuando yo mando a alguien tiene que obedecerme cuando le digo ven, viene cuando le digo va tiene que ir y dile que yo le digo a él que él también es un hombre de autoridad que dé la palabra simplemente que dé la palabra y este criado será sano mira lo que te sana es la palabra la fe Dios no responde problema no Dios no responde enfermedad Dios responde tu fe y la fe de ella fue la que la sanó amén declaro que en este momento escuchen declaro que en este momento tu embarazo es cubierto con la sangre de Cristo amén y que el enemigo no tiene parte ni suerte porque lo que Dios empezó lo termina amén en el nombre de Jesús amén amén y gózate con nosotros en esta noche amén aleluya gloria a Dios si si